Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Esta es una de las meditaciones más poderosas para silenciar el ruido mental. Será toda una aventura. Literal. Así revelarás tu poder interior y será una de las varias técnicas que se utilizarán en el video que está por venir de viaje astral toda la noche. Veamos cuánto puedes durar sin que tus pensamientos se proyecten en esta pantalla mental. ¿Estás listo? Siéntate o recuéstate en un lugar donde nadie te interrumpa. Luego, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas. Al inhalar, siente tu presente. Al exhalar, siente una relajación deliciosa. Vamos a ello. Inhala. Siente tu presente. Exhala. Relájate. Inhala. Inhala. Absorbe el aquí y el ahora. Exhala. Inhala. Exhala. Suelta tu cuerpo. Este tiempo es tuyo. Para tu alma. Todo lo demás está en pausa. Solo te tienes a ti y a este bendito presente. Este es tu regalo. Tu momento. Relájate y disfrútalo. Imagina que estás en la cima de una montaña. El clima es agradable. Puedes sentir el viento en cada respiración. Tú estás cómodamente sentado. Simplemente sintiendo el momento. Frente a ti hay una gran pantalla. Esta es la pantalla de tu mente. Aquí se proyectan tus pensamientos. Por ahora está apagada. Porque estás en el presente. Pero cuando comiences a meditar. Tal vez se encienda. Con alguno de tus pensamientos. Generando ruido y distracción. Cuando esto ocurra. Vas a observar tu pensamiento. No entrarás en él. Lo observarás. Desde esta pantalla. En la montaña. Te harás consciente de él. De qué ocurrió. Y te distrajo. Luego. Pronunciarás mentalmente. La palabra. Silencio. Y enseguida. Esta pantalla. En aquella montaña. Se apagará. Después sentirás tu respiración. Y continuarás con este ejercicio. Simplemente. Estarás sentado cómodamente. En aquella montaña. Si vuelve a suceder. Repetirás este proceso. En aquella montaña. Hagamos una primera prueba. Para ver cómo te va. Ahora. Enfócate. Estás sentado en la cima de una montaña. Y tienes la pantalla apagada. Frente a ti. Sientes. El viento. Te dejaré. Un momento ahí. Comienza. Ahora. Enfócate. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A tu concentración y a este ejercicio. Enfócate en tu presente. Simplemente en el momento. Mientras más pasa el tiempo y te enfocas, más tus pensamientos cesarán. Pero también mientras más profundo vas en la relajación, más rápido llegan. Ahora haremos un tiempo más profundo con recordatorios intermedios. Cuando escuches la palabra silencio, la pantalla de tus pensamientos se apagará y tú te mantendrás en el presente. Comienza ahora. Silencio. 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 Gracias por ver el video Silencio 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 Gracias por ver el video Silencio Silencio Silencio. 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 pica y entra dentro de tu balsa. Tienes miedo de que se hunda. Estás empapado. Ni siquiera puedes sentarte en ella. Estás parado y pendiente de mantener el equilibrio. Luego comienza a llover. Hay una gran tormenta. Parece que todo está perdido. Los relámpagos iluminan la inmensidad del lugar. Estás solo en este océano. Te das cuenta de algo. En ese pequeño barco de madera, en una esquina, hay una lámpara y en su interior una vela. Está encendida. A pesar de todo el movimiento y el agua alrededor, se mantiene encendida. Acércate para verla más detenidamente. Su llama es constante. Oscila y se mueve, pero jamás se apaga. Observa más detenidamente su interior, algo sucede en ella. En lo más profundo de esta vela hay un brillo hermoso. Obsérvalo un instante. Todo está calmado. Observa el mar. Se ha calmado. Ahora está tranquilo. La llama de aquella pequeña vela lo hizo. Esta luz es tu interior. Ahora está tan firme y vibrante. Esto hace que el mar se calme aún más. Está completamente apacible. Tanto que la superficie del agua está quieta, sin ningún movimiento. El agua refleja todo a tu alrededor, como si fuera un espejo. El mar son tus pensamientos, intentando siempre ganar tu atención. La luz de aquella pequeña vela es tu serenidad. Allí está siempre. Nunca se apaga. Si continúas por un tiempo determinado, enfocado en aquella vela, en tu luz, y dejas a un lado todos tus pensamientos, este mar comenzará a calmarse. Hacemos un ejercicio similar al del inicio, pero esta vez estás en esta balsa de madera. Todo el mar está calmado y tienes esta luz a bordo de tu pequeño barco. Dejaremos ahora un tiempo más prolongado. Enfócate en tu luz. Cuando escuches la palabra silencio, todas las aguas se calmarán y tú te enfocarás en la luz de tu vela. Yo me integraré más adelante. Comienza ahora. Silencio. 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 Gracias por ver el video. Silencio. 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 Cuando te enfocas en ti, lo que realmente eres, recuperas tu centro. Todo lo demás, como tus conceptos o creencias no pertenecen a ti, medita sobre esto y te darás cuenta de que la verdad está dentro en tu luz, no fuera en el mar de confusión. Silencio. Silencio. Esta meditación ha terminado. Comienza a moverte despacio. Tómate tu tiempo y cuando estés listo, abre tus ojos lentamente, despacio para evitar mareos. Si te gustó esta meditación, déjame un me gusta. Comparte cuántas veces te invadieron los pensamientos ajenos a este ejercicio. También mañana saldrá una versión de tiempo extendido con un espacio y con recordatorios de silencio para profundizar en esta meditación. Prácticala para estar listo para la meditación de viaje astral toda la noche. Será de mucha utilidad. Gracias y nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, ahora puedes hacerte miembro con beneficios exclusivos o también a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Ahora puedes encontrar mis meditaciones exclusivas en Aura, una aplicación con música para dormir, meditaciones, historias y mucho más, sin cortes. Encuéntrame como Eric Pérez. Te dejaré un link especial en la descripción para que la pruebes gratis durante 30 días. Disponible para Android y Apple. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!